A sus 76 años, Ángel Olaran sigue teniendo tanta energía como cuando llegó a África hace ya más de tres décadas. Trabaja sin cesar, con ilusión, motivado por la certeza de que gracias a ese esfuerzo la vida de los 37.000 habitantes de la región etíope de Bucro mejora día a día. Cada vez que vienes aquí o a un sitio, una aglomeración de jóvenes o gente que está trabajando en grupo siempre hay un ambiente de fiesta. Es como una feria donde nadie está enfadado. Les ves cantando, les ves bailando. Y lo bueno de esto es que nadie controla el trabajo. Ves a cuatro mujeres, a diez hombres que están de pie, otros que están sentados, otros que trabajan. No hay nadie que le dice, bueno, te toca a ti, me toca a mí. Nunca, nunca he oído una queja. ¿Qué pasota? Míralo, viene con la niña, no hace nada, o viene con no sé qué, dice que está enfermo, está sentado. Nunca he oído una queja. Y luego el dinero se divide entre todos igual. Se les paga por el trabajo hecho a todos por igual. Hay un ambiente social entre estos jóvenes y todos los que trabajan en una obra de este estilo. Hay un ambiente social que es muy bueno, muy humano, en el que dices, yo con estos me quedo. Oírle hablar es una inspiración. No oculto la gran admiración que siento por este guipuzcuano de Hernani, a quien incluyo entre mis amigos más queridos. Hace 20 años, Bucro era un campamento de refugiados y desplazados de guerra en el desierto. Hoy, gracias a Ángelo Lara, es un lugar habitable. Son innumerables los proyectos que ha sacado adelante. Ayuda a los huérfanos y ancianos. Microcréditos, embalses, pozos, reforestación, educación primaria, formación profesional. Ángel se enciende cuando hablamos del hambre en África. En estos 20 años que yo estoy aquí, el hambre es un problema muy serio y con muy pocos visos que se vaya a solucionar. Los 29.000 niños mueren cada día a causa de la mala alimentación. Y luego también la mala alimentación crea situaciones de enfermedad y la empresa farmacéutica está en manos de la empresa privada. Y esto, desde luego, da la impresión de que a ellos no les importa la salud de la gente. Y luego también que la empresa privada farmacéutica vaya a por el negocio, pues malo que se negocie con la salud. Pero que no haya gobiernos que puedan subvencionar lo que las empresas privadas piden, no puedan subvencionar a los gobiernos o a las instituciones de aquí para que esta medicación llegue a los niños, pues esto es criminal. Un kilómetro de autopista de España, pues esto solucionamos el problema del hambre casi seguro en todo Tigray. En este rincón del Cuerno de África, las puertas se abren al paso de Ángelo Lara. Aba Melacu, como le llaman cariñosamente por aquí, me lleva a visitar la prisión local. Hay 600 internos, entre ellos 20 mujeres. Todos quieren saludar a Aba Melacu. Me llama la atención que quienes cumplen las penas más duras han sido condenados por abuso de poder y corrupción. Tiene un cargo político a nivel del pueblo y no puede dar razón de 11.000 ver que han desaparecido bajo su administración. 11.000 ver en euros son unos 500. Por 500 euros le traen 15 años de cárcel. La policía es un policía que ha sido un policía que ha firmado como testigo de alguna cosa que no era correcta. ¿Qué cosa era? De un trabajo que se entiende sobre el dinero. Muchas gracias. La persona que encarna la lucha contra la corrupción es esta mujer, la jueza Negesti. Ha sido galardonada con el premio a las mejores prácticas en los juzgados del Tigray por su trabajo en la aplicación de la ley, la resolución de conflictos y sus cursos de formación a la comunidad. La corrupción era algo que afectaba no solo al gobierno, sino a toda la sociedad. Por eso decidí que era importante perseguir este delito. Estoy informando a la gente para que se dé cuenta de las consecuencias. Y ahora todos los que han cometido delitos de corrupción están en prisión. ¿Alguna vez se ha sentido presionada en su independencia como juez en los casos de investigación de la corrupción? No, no. Nadie puede interferir en mi trabajo. Desde el principio el gobierno se ha comprometido a luchar contra la corrupción. En esta zona del país se ha reducido significativamente. Si no luchamos contra la corrupción no conseguiremos avanzar en el desarrollo. Y eso lo sabe el gobierno. Por eso no interfiere. No permito que nadie interfiera en mi trabajo. En 1994 se adoptó la constitución de Etiopía. Y desde entonces la Audiencia Nacional de Adigrat y Bucro está haciendo un enorme esfuerzo en la aplicación de las leyes y de los derechos humanos. Cuando abandono Bucro me llevo la sensación de que lo imposible es posible. Después de haber vivido con Ángelo Laran y ver su trabajo, la solidaridad, ver la preocupación, no solo por los ciudadanos, sino también por las instituciones, apoyando a la jueza Neguesti en su lucha contra la corrupción, ha hecho que FIGAR tome también parte activa en la misma. Y hayamos decidido apoyar esas iniciativas con material informático, con nuevas tecnologías, incluso con mamparas para quitar el sol a la hora de impartir justicia. Es verdadero el compromiso de la lucha contra la corrupción. Y ahí vamos a estar, aun cuando sea el lugar más recóndito del mundo. Gracias.